El inicio de diálogos con el ELN es una gran noticia para el país, especialmente si podemos tener una paz completa para todos los colombianos, donde los territorios que dejen las FARC no los copen el ELN. Importantísimo que el ELN le cumpla al país y libera a Ben Sánchez. No podemos iniciar estos diálogos sin la liberación de los secuestrados. Hay un compromiso por parte del ELN, esperamos que el ELN cumpla este compromiso de liberar a Ben Sánchez. ¡Gracias!